¡Hola mis chicas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este videito de Harry Cosmetics En Instagram, si no me sigues por ahí te invito porque ahí siempre son primicias Entonces pues si no me sigues te invito a que me sigas por Instagram Les hice una encuesta de que creían que iba a ser este video de brochas O de uñas y dejen avisarles que todas perdieron El video de hoy va a ser de brochas, así es que si te interesa sigue viendo Suscríbete y comenta No sé que tanto me vea chicas porque la luz me la puse de este lado Así es que ni modo es lo que hay y vamos a comenzar con el videito Voy a empezar por estas brochas que cuestan 100 pesos Las voy a mostrar, en esta ocasión me traje puras brochas No fueron muchas porque el día que fui a ver Ulises para traerme mercancía No estaba, entonces no es lo mismo que esté él Este, porque ya me siento yo en más confianza de traerme más cosas Pero pues nada más decidí traerme brochas Y fueron así como que los kits que agarré Pero ayer me habló por teléfono y me dijo que ya había traído mucha mercancía nueva Y yo así como que pues ya acabo de ir Pero voy a hacer lo posible por traerles el video de las cosas nuevas que trajo Y por el momento pues va a ser de puras brochas Incluso pues sirve el video como petición porque muchas de ustedes me habían pedido brochas Miren estas brochitas cuestan 100 pesos Son de estilo unicornio, súper potente De estas que sí tiendas sacando un ojo De estas que sirven como arma mortal contra tu novio Entonces pues estas brochitas tienen un costo de 100 pesos Les platicaba chicas que no encontré a Ulises Porque el día que fui se fue a surtir Y yo así como que bueno pues en fin Miren, les voy a mostrar estas Estas tienen un costo de 90 pesos Y se las voy a mostrar a continuación Dejen sacarlas Son así las brochas Estas brochas yo sí las compraría Siento que son útiles y para todo me serviría Esta la agarraría para el rubor Estas para polvos sueltos Y estas para difuminar Para aplicar, no sé, a lo mejor aquí En lo que es el color del De lagrimal Y esta para ceja Entonces estas brochitas ya saben Con Ulises Pues tienen un costo de 90 pesos les dije También les quiero comentar chicas Que muchas veces ustedes no abren la caja de descripción Y en la caja de descripción Ahí vienen todos los informes sobre Ulises Entonces este pedidos, existencias, todo Pues ya saben directamente Ahí está el número de teléfono de Ulises Para que pues ustedes se contacten directamente con él Y este pues ya puedan hacer este pues trato entre ustedes ¿Verdad? Estas cuestan 110 Ahí charolea bastante Entonces las voy a abrir Estas están bonitas Se me hacen las copias de unas Pero no recuerdo el nombre ahorita De cuáles son Pero son así las brochas Traen este Dice que se llama Cherry and Cherry Y pues son brochas dobles Como ahí las pueden ver Son cuatro brochitas Yo diría que son más como para Pues el que trae de los dos ¿No? Como para base Y como para lo que es aplicar este Polvos Entonces pues igual están Están en buena En buena opción Me traje algunos kits grandes Ahora les voy a mostrar Estoy aventando todo a la cama Miren Esta Creo que ya la habíamos visto en algún video Se llama Águila Cosmetics La marca Y estas tienen un costo de 135 pesos La mayoría las saqué ya de El El celofán para No hacerles tanto ruido a ustedes Sé que a muchas les molesta eso A mí me molesta Pero este Pues la mayoría Las que no se pudieron Pues no las saqué del empaque Estas son así chicas A ver Dejen bajarles aquí Miren Son así las brochitas No Es que esta luz No nos acomoda Espérenme tantito Voy a tratar de acomodar De otra manera Porque siento que Es demasiada luz ahora Espérenme Pues ya está chicas Me arriesgué Apagué la luz Y empecé a grabar Con luz natural Este Pues los cambios de luz Van a estar fatales ¿No? Pienso yo Pero miren Son estas brochitas Definitivamente sí Verdad Sin luz Sin luz se ve mejor Es que es por la hora Chicas Que siento que ya no se va Alcanzar a percibir Muchas de las cositas Estas se ven súper suavecitas Se sienten súper súper suavecitas Les muestro las otras Les decía que este Pues que no está Bulices Entonces no me siento No me siento cómoda Este Ir y yo agarrar Así como que la mercancía Pues solita Aunque la chava que le ayuda Es muy buena onda Pero este Pues no 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 me animo A hacer eso Este 135 pesos Estas brochitas Vamos a pasar A otras dos Vienen estas En estas bolsitas De estas El costo De Las dos Bueno Cada una Tiene un costo De 100 pesos Y viene En esa bolsita De celofán Bueno No es de celofán Es una bolsita Pues bonita Y aquí vienen Las brochas Estas son Dos Cuatro Cinco Brochas Son brochas Pues básicas Espérenme Dejen ver Cómo lo abro Ya Ya la encontré De estas Hay muchísimos Colores Este De estas brochas Y estoy viendo Que hay muchos Colores Y me traje Justamente Dos blancas Cuando pude Haberme traído Este De más colores Igual es el mismo Formato Que el de Unicornio Como ahí Se pueden Dar cuenta Y pues Las brochitas Se sienten Bastante bien Ya me habían Pedido Un video De pura Brocha Así es que Pues Complacida La otra No veo Caso Mostrársela Porque es Porque es prácticamente Lo mismo Les digo Que hay muchos Colores Y Tontamente Yo me traje Pues Dos blancas Y pues Vamos a empezar Con los sets Esta Se llama Rubibla Y tiene un costo De 135 45 pesos Ay se la estoy mostrando Al revés Perdónenme Y la voy a sacar Aquí del empaque Para que pues Vean Como Como están Las brochas Normalmente Chicas Recuerden que Yo estaba Vendiendo Los acrílicos Entonces Les quiero comentar Esto Porque Yo incluso Quité el número Para los pedidos Porque Este No sé Si no entendían En la caja De descripción Que ese número Era únicamente Para pedidos Y no para Este No para lo de Harry Entonces Ahí se estaban Comunicando Por eso Lo quité De estas secciones Ya no aparece Ahí el número Ya aparece El de la tienda De Harry Cosmetics Así es que Pues Aquí hay unas brochas Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Brochitas Estas brochas Yo si me las compraría Porque Les digo Que para mi Un set Aparte de que Traiga brochas Grandes Para la cara Necesito que traiga Más para los ojos En mi opinión Siento que Ocupamos Más de ojos Tenemos Necesitamos Más variedad De ojos Que de Rostro Entonces Yo siempre ando Buscando que En los sets Vengan Brochitas Para los ojos Porque Pues ya que tengas Una brocha Para tu rubor Para tu base Y para polvos Pues ya la armaste Pero siempre Necesitas más Y más Y más brochas Para lo que son Los ojitos Que vean Nada más Mis inventos Colores fríos Con un toque cálido De amarillo Pero pues bueno Invento No parece el maquillaje Estas cuestan 160 Vean Son bastante Diferentes Se las voy a mostrar Así por fuera Esperenme 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 Porque esto está Complicado Ya pude Oye Están preciosas Estas 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 Pues vienen Vienen Bien Diferentes Es lo que les digo Si ustedes Coleccionan Brochas Esas brochas Les van a fascinar Dejen Sacar una De una Que me llamó La atención Que es perfecta Para difuminar Vean nada más No pesa Absolutamente Nada la brocha Vean Vean que bonita Está Y vean El mango Definitivamente Al final Tiene una estrellita Es Súper Súper Bonito Y además Tienen un poco De textura No sé si lo puedan Notar Que bonitas Están estas brochas Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Brochas Que las diez Yo las ocuparía Si les encuentro Utilidad A las diez Que bonito Está este kit Para las que coleccionan Brochas Pues ya Hay nuevo Nuevo En brochas Como que se puso Igual mucho En tendencia A coleccionar Brochas Yo la verdad Si a mi me preguntan Ustedes Que brochas Recomiendas Yo Como les digo Yo me enfoco Más en brochas Para los ojos Entonces Yo les Recomendaría Más La Un kit De brochas Que es de la marca Zoeva Que por cierto No me lo traje Ni para mostrárselos Pero Yo les recomendaría Más ese kit Porque Pues es Exclusivamente De puro ojo Entonces Yo no he encontrado Otro kit Que sea exclusivamente Para puros ojos Normalmente En todos mis videos Tutoriales Son las brochas Que yo ocupo Aquí Les voy a mostrar Una que tengo a la mano Que hasta está Sucia Son estas Por si las Por si las ven No duden En comprarlas Estas son bien Útiles Y trae Pues mucha Variedad Pero únicamente Para ojos Entonces Pues esas a mi Me agradan Mucho Voy a pasar A este set Este tiene un costo De 130 pesos Es este blanco Y pues es así De estos hay infinidad Yo me traje Pues más o menos Algunos Pero pues de estos Si hay infinidad De colores Incluso hasta De las brochas Pues si hay Hay bastantes Les voy a pasar Así las brochas Para que las vean Un poco más La verdad es que Son Son muy sencillas A mi se me hacen Incluso hasta el mango Se me hace muy sencillo Pues únicamente Es blanco Yo Si lavaría Estas brochas Porque Tienen Un olorcito Como a Como a Mucho plástico No sé Cómo decirles No No distingo El olor Y pues el kit Se mira así Entonces Pues sí Estas tienen Un costo De 130 pesos Ahora les voy a mostrar Otro kit En el rato Que yo estuve ahí Fácil Se los juro O sea Sin mentirles Cinco personas Se llevaron Este kit Entonces dije Bueno pues me lo voy a Me lo voy a llevar Para mostrárselo A las chicas Es este Este tiene un costo De 200 Aquí tiene la inscripción De Naked 3 Y pues se los voy a mostrar Las brochas Están muy 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 bonitas Y está Gigante Dejen acomodármelo Para mostrárselos Y son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 brochas Pero vean Se los voy a ir pasando Así despacito Para que lo vayan viendo Trae de todo tipo Y la verdad Es que Está super grande Y las brochas Están Super 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 Bonitas Vean La grandota Esta De De abanico Les voy a mostrar Esta grande De abanico Vean Que bonita Está Está super Y aparte El mango El mango Es como Es un Rose gold Pero Más tirándole a cafecito No sé No es el clásico Rose gold Este Así No sé Es como café Café dorado Entonces si me entiendan Entonces Este kit La verdad Es que está Muy Muy bonito Y este Pues el cinturón Te sirve Perfectamente Para que igual Te lo Te lo coloques Por si Por si Tú maquillas Profesionalmente Ya con este kit Te lo colocas En la cintura Alrededor de la cintura Y vámonos A trabajar La verdad Es que Si Está muy bonito Les digo Que Fácil Unas Que les gusta De verdad Unas 5 personas Se lo llevaron Y realmente No estuve mucho rato Porque como les digo O sea Como fui No estaba Así como que Dije Ah bueno Pues ya Me lleve Más o menos Ahí lo que Lo que fui viendo Les voy a enseñar Ahora este Este tiene un costo De 170 pesos Se los voy a mostrar Disculpen el greñero Igual es que me acabo De salir de bañar Y a mi pues Este es mi cabello natural Siempre así como que Se me esponja un poquito Y pues Es este Vean Que precioso Está Díganme si no Está super Mega precioso Este kit Vean nada más La tendencia De sirena Sigue marcando Muchísimo En las brochas Y siento que aparte Está super útil Porque igual Como viene así Como si fuera una bolsita Lo cierras Y pues ya te sirve Como si llevaras Una cosmetiquera A mi me gustó mucho Además La cerda Se me hace super bonita Y super suavecita Pero es blanca Entonces Este Pues yo le volví A lo blanco Porque hay que Estarlas lavando Constantemente Bueno De por si no Pero más cuando Haces videos De maquillaje Entonces Pues estas Están muy bonitas Otra Les voy a mostrar Esta tiene un costo De 180 pesos La que les voy a mostrar Viene así Esto trae aquí Unos brochecitos Para que no se suelte La brocha Y estas Son las que son El clon De las de City Color De City Color Hay dos Unas que son Las Golden Me parece Que yo tengo Estas brochas Se las voy a mostrar Así rápido Pérenme Estas son de City Color Perdón Es esta Pero las primeras Que sacaron Esta es mía La primera Que sacaron Gama Fue esta Esta fue la primera Gama que sacaron Fue la rosa Ahí les voy a tratar De acercar Para que vean Más o menos El tipo de brocha Que trae Entonces Estas son el clon Y están en 180 pesos Les hago mención De estas Porque De estas Yo vi Alguien que subió Que en la tienda De tal persona Están a la venta Y costaban 260 pesos Y yo me quedé Como que Oh my gato 260 pesos Ulises las tiene En 180 Son así La férula Es Como color magenta O rosa mexicano Digamos Aquí en México Y pues Está muy bonita Esta me gusta Así como para Aquí este Darle Profundidad Al ojo Me gustaron Mucho estas brochas Chicas Y pues les digo 180 También trae Esta brocha Que es diferente Esta me gustaría A mi como para Aplicar aquí Este Cuando haces baking Aplicar los polvos Para Para hornear El maquillaje Trae tanto De ojos Como de De rostro Entonces Eso pues Me parece muy bien Ay no sé A mi me encantó La verdad Me fascinó Y como les digo Se los voy a mostrar 180 pesos Entonces Me gustó bastante Y el empaque Viene así Tú lo volteas Y lo cierras Y Listo Muy Muy bonito Este Me encantó Ahora Les voy a mostrar Otro Que es Clon de la marca Huda Beauty Este cuesta 100 pesos Y es así Tiene un costo Ya les dije 100 100 pesos No 120 pesos Y es que Miren Aquí les pegué La etiqueta Pero ahorita Se la estoy despegando Tiene un costo De 120 pesos Y pues les voy a mostrar Espérenme 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 Estas brochas Si que tienen olores Un olor Bastante 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 fuerte La brocha Viene así Es gordita La férula Y por ejemplo Esta me gustaría Como para No sé A lo mejor El rubo Porque se sienten Bastante densas Esta definitivamente Es kabuki Para la base Pero se sienten Bastante densas Trae igual Para Para ojos Les dije Cuantas traían No verdad Son 2 4 5 6 7 8 9 10 Trae 5 Para lo que es Este Ojos Y 5 Para lo que es Rostro Estoy bajando El papelito Para que no le charole Y lo puedan ver Mejor Son estas Vean Están bonitas Están bonitas Pero estas Si tienen un olor Bastante Bastante fuerte Y estas son las 3 que nos faltarían Que serían De rostro Ahí está Y pues Pues están bonitas Pero Huelen Estas si huelen Bastante 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 Fuerte Estas si se ven O sea No El olor es muy Muy fuerte De estas Perdón si algo Les moví por ahí Ahora les voy a mostrar Este Cuesta 170 Cuesta 170 pesos Perdón 170 Viene así Al abrirlo Lo estoy abriendo Y A ver Porque me estoy Trabando Perdón Al verlo así Un rápido Siento que se parecen Un poco A las brochas De Cala Y es que Siempre todo Aquí enfrente Tengo todas mis brochas Entonces cuando hago video Lo aviento todo Para allá Para que no me estorbe Y les quería mostrar Porque yo de cala Brochas si tengo Les quería hacer la comparación Pero pues bueno Son 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 brochas Y son así Te la voy a pasar igual Bien despacito Para que las vayan bien ¿No? Espero que el celofán No les charole mucho Este igual Pues está bastante grande El kit Todo lo que es Este Esto pues obviamente Es De un material Tipo vinipiel Entonces Pues este está genial De estos Si es mucha bronca Chicas O sea Si los comentarios Creo que ni se los pase Creo que nada más Les pase lo negro Esto Ay Laura A ver Se los voy a volver a pasar Ya le voy a tapar Lo negro esto Para que las vayan viendo Les decía Que de estas chicas Yo creo que no va a faltar Quien me diga Que les haga una toma Aparte Pero de estas De verdad Que aunque les quiera Hacer la toma aparte Esto va a ser un desastre Chicas Porque Este Pues imagínense Tendría que sacar Cada brocha De su empaque Y después Volverla a meter Pelos Quietos Y después Volverla a meter Entonces este No 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 es decir Un desastre Entonces este Pues discúlpenme Pero Por si alguien Quería comentar eso Pues ya desde ahorita Les digo Que never No 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 Eso sería Mucho desastre Voy a continuar Ahora con Dos sets Ya son los últimos Este video Como que Estuvo muy chafa No sé Yo tampoco Como que no me gustó Mucho Pero es que de verdad No está Bulice Y pues no me siento Cómoda Yo bien patrona Voy a ir a agarrar Las cosas De verdad Entonces Ay Pues Ya Ni yo era Bueno Este tiene un costo De 220 pesos Y son estas brochas Clásicas De cuchara Las voy a mostrar Así De estas que creen Nunca Nunca Me he comprado Unas De estas Y nunca Me he comprado Unas Tenía una Que por cierto Hasta ya la boté Porque no me gustó Que según Palabas Y no sé qué Y la compré En Sally Beauty Chebro Chafe Pero miren Es esta No sé Qué está pasando Algo está pasando Con la luz Algo está pasando Con la luz No sé Siento que me veo Como neblina No 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 Puedes Fallas Conmigo Pero este es El video Más chafa Creo que hemos tenido De Harry Cosmetics Si es la primera vez Que ves estos videos No te decepciones Vete A la lista De reproducción En mi canal De Harry Cosmetics Y vas a ver Que los videos Son más dinámicos Y más 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 mejor Entonces Pues estas Tienen ese costo No sé Algo pasa Con la luz No como que El blanco Vean O sea Estamos ahí Normal Blanco Blanco No sé Te vuelve loca La cámara Y ya Ya ando matando Estas Bueno ahorita las meto Y ya por último Chicas Son estas Brochitas Que son Prácticamente Voy Voy que las veo iguales Pero Han de ser algo Diferentes Porque estas Cuestan 170 pesos Creo que el blanco Vuelve loco Mi teléfono No me había dado cuenta Y sí A mí Si me dirán Escoger entre Estas Y las doradas Me quedo con estas No sé Ahí se ve bien raro No sé si las ponga Más para acá atrás En lo oscuro O no sé Ay no sé Hoy Hoy la luz No estuvo de mi parte Definitivamente Estos pelos de muñeca Domingo Domingo El día Martes Martes Si no mal recuerdo No El día miércoles Les saco Un video De compritas En el centro De la ciudad De México Es una colaboración Con una amiga Así es que Pues se los voy a recompensar Ahí un poquito Y pues así Llegamos al final De este triste video Chafa Si no te gustó Dale dislike A mí la verdad Es más Yo misma le voy a dar dislike Nos vemos en un próximo videito Bye bye Chafa 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 Chafa